saludos a todos los que se conectan en vivo con medicina y salud pública en esta transmisión junto a la alianza los pacientes primero nos acompaña durante esta noche un grupo de mujeres extraordinarias desde cada verdad cada una desde sus respectivas organizaciones hace una labor encomiable por las por los pacientes de nuestra isla queremos introducir y comenzar presentando tenemos a brenda patilla quien es parte de la sociedad de la sociedad directora ejecutiva de la asociación de puertorriqueña de diabetes también contamos con la participación de la doctora angela díaz quien es director director ejecutivo del consejo renal también contamos con elba gonzález de la alianza para la prevención de enfermedades crónicas maricristi de la sociedad americana del cáncer y linés sánchez estratega de política pública de progín bienvenidas a todas y gracias por estar con nosotros gracias buenas noches buenas noches durante esta semana estamos próximos a ser parte de uno de los eventos más importantes y sobre todo el primero donde de de verdad de de dentro de una nueva realidad tanto salud brista como de política pública vamos a conmemorar lo que es vamos a llevar a cabo el foro por la salud 2020 este domingo 4 de octubre por toda la señal de por mega tv junto a medicina y salud pública y precisamente vamos a estar haciendo un diálogo profundo y específico sobre la prioridad que nos compete ahora mismo como sociedad con el COVID-19 y queremos preguntarle a todas ustedes que que están mano a mano con los pacientes puertorriqueños sobre todo enfermedades pacientes con enfermedades crónicas como durante este año se hace palpable el que todos nos podamos unir desde la parte salud brista y como la política pública para poder reestructurar precisamente las propuestas para 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 los pacientes de nuestro país comenzamos con brenda padilla buenas noches a todos empezamos pues mira yo tengo que decir que es importante que siempre verdad en este momento actual o histórico que estamos viviendo con la pandemia sabemos que son los pacientes con enfermedades crónicas los que más afectados están así que como muy bien tú acabas de decir belinda tenemos que aunar esfuerzos y tenemos que conocer también que tienen que propuesta de salud y sobre todo dirigida a los pacientes con enfermedades crónicas cuáles son las propuestas que tienen los candidatos a la gobernación y sobre lo que me mencionaste también de todo lo que tenemos que hacer para unirnos para sobre todo verdad que es lo que nosotros representamos aquí estamos en las más de cinco organizaciones que representan a algún paciente o a las personas que tienen condiciones crónicas pues tenemos que en la unión está la fuerza y la alianza los pacientes primero definitivamente ha demostrado que como siempre mencionamos en la unión está la fuerza nos hemos aliado para estar pendiente de cada persona en puerto rico que tenga actualmente una condición crónica de salud y que pueda en este momento tan retante que estamos viviendo acceder verdad a esos servicios que tanto necesita doctora elba gonzález verdad desde la parte que usted realiza nos cuente un poco eh como también desde la desde el aspecto de enfermedades crónicas una de las cargas saludistas que 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 más eh demanda trabajo en puerto rico por parte de todos ustedes eh eh como se hace necesario también verle la pregunta es para 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 todo este equipo que me acompaña durante esta noche cómo se hace meritorio el 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 que podamos insertarnos en una conversación profunda de propuestas específicas que vayan a tono con la realidad salud grita que estamos viviendo pues buenas noches a todos eh como ya mencionó eh la persona anterior eh es sumamente importante que estemos todos hablando el mismo idioma sobre todo en este momento cuando todos sabemos que en puerto rico la población de gente adulta es un por ciento bien alto nuestras nuestras estadísticas demuestran que padece que cada una de estas personas uno de cada cuatro dentro de esa población al menos padece tiene sesenta años y padece de más de una condición crónica y es bien importante que nosotros estemos al tanto de cuál es la política pública que los candidatos a gobernador van a presentarnos al pueblo porque porque se nos va a la vida todos tenemos un familiar un papá un amigo un hermano un tío un abuelo que tiene alguna condición crónica sino nosotros mismos así que tenemos que estar muy pendientes que nos van a presentar esos candidatos a gobernador en términos de cuál política pública van a implementar cómo van a distribuir esos costos para bajar esos costos de salud que históricamente han demostrado que van en ascenso y nosotros somos las personas llamadas todas estas eh organizaciones profesionales que hoy comparten eh el micrófono es tenemos que estar pendientes de qué es lo que se va a hacer para darle seguimiento primero para seleccionar cuáles son esas mejores propuestas y que podamos una vez esas personas lleguen al poder darle seguimiento porque se nos va la vida literalmente podemos morir de alguna condición eh crónica y tenemos que empezar a cambiar estilos de vida desde todo lo que es la alimentación actividad física etcétera y nosotros somos los que vamos a estar velando para que esas propuestas lleguen a una realidad y que les damos le le podamos dar seguimiento por el bien de todos nosotros los puertorriqueños eh desde el aspecto de la sociedad americana del cáncer María Cristi eh eh una sociedad verdad que tiene una 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 gran historia aquí en 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 verdad en en Puerto Rico a nivel este internacional eh cómo 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 ustedes también eh se han insertado o cómo ha sido la labor de ustedes para con estos pacientes en Puerto Rico sobre todo cuando son pacientes que tanto como ¿verdad? ¿verdad? una enfermedad crónica pero que muchas veces requieren un cuidado mayor debido al miedo del contagio y si somos las personas que a lo mejor saludable eh le tememos al virus no salimos nos podemos descuidar en estos en esos cuidados primarios valga la redundancia ¿cómo ustedes cómo ha sido la experiencia eh de ustedes en estos momentos? Pues sí eh buenas noches Belinda mira nosotros hemos estado desde el comienzo de la pandemia trabajando eh no hemos parado nuestro eh nuestro servicio nuestro centro de servicio a pacientes recibe las llamadas de los pacientes diariamente y hemos seguido eh desde las casas trabajando directamente con ellos también estamos trabajando de mano en mano a mano y bien de cerca con los oncólogos porque aquí el problema de los pacientes de cáncer es que no pueden bajo ningún concepto eh posponer sus tratamientos o dejar de visitar a sus médicos los oncólogos a diferencia de algunas otras especialidades han sido bastante responsables y aprendieron una gran lección después del huracán María de comunicarse con sus pacientes lo antes posible para para evitar que esto pasara ¿ok? Así es que ellos han estado en comunicación directa por telemedicina muchos de ellos o por el telesalud con sus pacientes y han logrado y han podido continuar eh bastante de cerca los tratamientos regulares el problema que estamos teniendo es en el paciente que no había sido diagnosticado en el comienzo de la pandemia ahí es que estamos viendo los grandes retos estos pacientes se han eh dilatado inmensamente sus procesos en conseguir no solamente unas citas iniciales sino también los las pruebas necesarias para diagnosticarse y sabemos eh la ciencia cierta según nos han contado los patólogos que se están recibiendo eh patologías sumamente avanzadas que no se veían hacia mucho tiempo estamos viendo una baja inmensa en las pruebas de de prevención y detección temprana sobre todo cáncer de colon y cáncer de seno eh los pacientes pues no están visitando sus médicos para sus citas de rutina así que sabemos que esto va a traer no solamente en Puerto Rico tenemos números también ya eh de Estados Unidos y y posiblemente mundiales porque hemos visto todos los estudios que esto va a traer un aumento bastante considerable en casos de cánceres en estadios avanzados eh para los próximos años esto no es un problema de ahora de este momento nosotros decidimos unirnos como grupo porque verdaderamente no nos vemos representados en ninguna de las iniciativas que se empezaron a desarrollar a comienzo del año del gobierno para para ayudar económicamente a estas instituciones así que entendemos que lo que nosotros estamos planteando es que no queremos que vuelva a pasar lo de María y no queremos muertes en exceso como pasó en María eh y queremos pues hacer bien claro que estos pacientes necesitan de una atención especial y llevarle el mensaje a los pacientes que no pueden dilatar su cita y llevarle un mensaje a los médicos que tienen que estar pendientes y contactarlos para que no esos pacientes no 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 permitir no permitir eh también quería mencionar la parte de política pública nosotros estamos muy envueltos muchas de nuestras instituciones y por eso nuestro gran interés en presentarle a los candidatos y preguntarle porque trabajamos continuamente con los retos y las leyes que existen en Puerto Rico para favorecer estos pacientes y que muchas de ellas pues las vemos caer en letra muerta por falta de voluntad así que es muy importante para nosotros saber cuál es qué es lo que plantean estos nuevos candidatos a la gobernación y lo mismo eh doctora Díaz para los pacientes renales luego verdad eh si Lina Sánchez también nos puedes hablar un poco sobre esto cuál ha sido la realidad cómo nos estamos eh cómo cómo ustedes también han tenido que 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 trabajar por unos pacientes que que también eh si deben tener unos cuidados específicos eh directos y un y sobre todo la evaluación eh clínica eh clínica verdad de de sus condiciones bueno la realidad y buenas noches a todas eh la realidad es que hemos estado trabajando muy afín a tanto lo que ha dicho Brenda lo que ha dicho Mari Cristi eh muy afín a a todo lo que ya han expuesto verdad hemos estado trabajando nuestra población se divide en tres los que están en estadios tempranos los que ya están en tratamiento eh verdad sustitutivo de su función renal como lo es diálisis o trasplante así que son necesidades diversas eh el el trabajo se nos complica obviamente eh mucho más eh nuestra entidad es una entidad pequeña pero tenemos que servir a todo Puerto Rico verdad donde se encuentra el paciente ahora no es el paciente el que llega a nosotros ahora nosotros tenemos que llegar al paciente de diversas formas así que esa realidad nos ha traído unos grandes retos que como dijo Mari Cristi eh al al inicio de todo eh todo esto en el mes de marzo eh tratamos de unirnos porque una realidad que ya de por sí era compleja ¿verdad? viene a complicarse aún más con la llegada de una pandemia el reto del diagnóstico temprano para nosotros es igual pero a esto le estamos añadiendo entonces también esos pacientes que han sido diagnosticados con COVID que afortunadamente lo han podido superar pero han quedado con complicaciones y que esas complicaciones se relacionan directamente con enfermedades renales aquel que no tenía antes de COVID ninguna relación con la comunidad renal ahora ya lo vemos o en diálisis o muy cerca de ese proceso sin haber estado preparado necesariamente para lo que le toca entonces ahora enfrentar en términos de por qué esto es importante en este momento no solo es la afinidad que guardan todas estas entidades eh cuando hablamos de los pacientes con enfermedades crónicas es que el momento histórico se caracteriza por por unos retos que a veces excluyen a las organizaciones de base comunitaria que trabajan directamente con ese paciente en la toma de decisiones y estamos bajo un sistema de salud muy fragmentado por un lado estamos en un momento donde se habla de de la crisis de los fondos económicos de medicare estamos en un momento donde emergencia tras emergencia hemos visto cómo nuestra población se ve afectada llevando a diferentes complicaciones y que a eso le añadimos ahora no solamente la pandemia sino un cambio en administración no importa quién gane va a haber un cambio así que eh eh es es importantísimo que la gente en estas elecciones pueda votar por su salud que pueda entender cada una de las propuestas y los proyectos que tienen los candidatos en el área de salud y cómo esas propuestas le van a afectar directamente sobre su salud sobre su tratamiento ¿verdad? Y sobre todo eh la en la cobertura que pueda tener en algún plan médico vemos que muchos hablan de modelos económicos dentro de salud así que eh eh la salud no solamente es el modelo económico es solamente un componente ¿verdad? Hay hay tres o hay tres componentes que que dan forma del sistema de salud así que eh para nosotros es importante que dentro de todo lo que se hablara se tomara en cuenta también la perspectiva del paciente ya eso es lo que aspiramos con 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 este tipo de conversación y foro donde los candidatos que 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 van a aspiran a ser gobernante eh puedan entender que salud es mucho más que un modelo económico y que aquí lo que realmente importa es el bienestar de los pacientes que sean los pacientes primero en las decisiones que se tomen eh y en la parte de ProGym ¿verdad? Y tenemos a Línea Sánchez ¿nos puede hablar un poco sobre esto? Eh en en verdad ¿cómo? Eh lo mismo o sea eh ¿cómo ustedes también han atemperado todos los servicios que ofrecen? ¿Cómo han eh 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 propuesto una mejor comunicación directa con el paciente? Como mencionaron ahorita ya los pacientes no van ya ustedes van a los pacientes ¿cómo ha sido este toda esta dinámica durante este año que que precisamente merita la discusión este estratégica en propuestas específicas salud para lo que para lo que es la población en Puerto Rico? Gracias Belinda. ProGym es la organización que aboga por mejor acceso a servicios de salud de la mujer a través del desarrollo de política pública de actividades educativas y en este sentido durante los tiempos de COVID-19 muy temprano en febrero comenzamos a educar sobre el impacto que podía tener COVID-19 específicamente en las embarazadas porque fíjate que importante que nuestras embarazadas estén súper bien cuidadas porque son parte de esta población vulnerable que se puede ver más afectada ante la severidad de la enfermedad del COVID-19 si se llegan a infectar al igual que los pacientes de enfermedades crónicas así que durante toda la pandemia nosotros hemos utilizado las redes sociales como el vehículo de excelencia para comunicarnos con las pacientes para llevar esa información para educarlas en telemedicina y que puedan comunicarse con las oficinas de sus ginecólogos obstetras y me gustaría definir si me permites lo que es política pública porque estamos mencionando cómo vamos a desarrollar esta política pública y la importancia que tiene la política pública en el próximo foro de salud sin embargo tenemos que definir que la política pública es ese plan de gobierno ante las necesidades e intereses de un pueblo y ese plan de gobierno quien lo puede llevar a cabo y quien lo puede identificar es el ejecutivo y el legislativo así que bien importante que nuestras ramas de gobierno y los candidatos que se elijan tengan en su en su plataforma en su plan de trabajo la salud como un interés es apremiante para el gobierno y por eso nosotros nos hemos unidos también aquí en esta alianza de los pacientes primero para llevar un mensaje en común en primer lugar pacientes no abandonen sus tratamientos no interrumpan sus cuidados médicos llamen comuníquese con su médico primario con su médico especialista o su especialista y demás proveedores lo que usted necesite usted lo consigue si y hace ese intento de comunicarse ya sea a través de llamadas telefónicas o a través de las distintas aplicaciones que estamos utilizando para las videoconferencias y dar estas consultas de salud en segundo lugar el mensaje que queremos llevar en esta dinámica que me encanta que medicina y salud pública haya organizado y nos haya invitado es que estemos conscientes como dice la compañera ángela que en estas votaciones no estamos votando por partidos ni candidatos estamos votando por nuestra salud así que debemos estar conscientes que si yo soy una paciente mujer que por cierto somos más de la mitad de la población en puerto rico así que somos 1.6 millones de habitantes aquí en puerto rico mujeres que están representadas por projean así que si yo voy a votar yo tengo que pensar qué condiciones yo tengo que a mí me afecta en mi salud y que esta persona tiene para ofrecerme dentro de ese plan de trabajo y interesantemente trabajan concordado también de dentro de dentro de lo de toda la educación que todavía hace falta llevarle verdad a a todos los que los que proponen política pública en puerto rico pero también hay un dato interesante y y que no es nuevo estamos viendo pacientes más descompensados estamos viendo verdad ustedes tienen que hacer un doble esfuerzo para poder llegar a cada una de las comunidades que ustedes impactan a cada una de las poblaciones que ustedes impactan como todas pudieran describir el que el que todavía tengamos sobre las manos el poder educar de que todo lo que pudiéramos hacer desde la parte en estos momentos desde la parte gubernamental y gubernamental no se refiere a partidos desde la parte del esfuerzo del gobierno no es que tiene que tomar en cuenta lo que es la promoción de la salud los determinantes sociales y sobre todo el acceso que en estos momentos están necesitamos todos los pacientes de cáncer de diabetes de renal las mujeres embarazadas verdad como como liné no nos acaba de decir y también la de la doctora elba gonzález también nos describió desde la parte también de las enfermedades crónicas donde estamos que nos hace falta si algo o cómo pudiéramos estar impactando de alguna manera el gobierno para hacerlo consciente de la necesidad que hay en ese sentido también de apoyo en a las organizaciones sin fines de lucro belita si me permite yo quería mencionar yo quería mencionar ayer tuvimos la publicación del nuevo día que están anunciando el secretario de salud un plan estratégico nuevo para salud para los años 20 25 ellos están presentando un departamento de salud completamente nuevo y diferente según lo que ellos plantean es un plan que va a reconocer el requisito fundamental de propiciar mayor integración comunitaria o sea nosotros necesitamos un sistema de salud integrado el cual ahora mismo no lo tenemos y que nos tomen en cuenta a las entidades sin fines de lucro que trabajamos con pacientes que tomen en cuenta nuestro expertise en cada una de las distintas modalidades para hacer un apoyo al al plan de gobierno sea el plan de gobierno no se puede decidir en una oficina gubernamental sin los aspectos que presente y sin tomar en cuenta el punto de vista de los pacientes los pacientes tienen que ser parte de de cualquier plataforma que un candidato de gobierno pueda presentar hasta el momento nos hemos visto que muchas veces se toman decisiones sin estar esos pacientes sentados a la mesa por eso los pacientes primero se llaman así porque son los que tienen que contestar como parte integral de esas decisiones que se van a tomar y en ese sentido cómo me pueden abonar las demás compañeras brinda cómo cómo ha sido tu experiencia cómo cómo consideras desde el aspecto de una población bien importante en puerto rico también como la diabetes donde verdad se ha llegado hablar de la epidemia de la diabetes porque ese término lo hemos escuchado como en estos momentos se hace meritorio el que el que precisamente se unan organizaciones verdad como 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 las que ustedes lideran para no tan solo tratar sino que ahondar en estrategias de prevención porque entonces si si nos vamos a la parte también preventiva creo que pudiéramos estar evitando varias de las consecuencias que aquí han descrito las compañeras bueno imagínate en la situación que estamos viviendo actualmente y tengo que destacar como dije en la primera participación en el caso de diabetes más de 500 mil personas viven con diabetes en puerto rico y todas las organizaciones que estamos que somos parte de la alianza los pacientes primero impactamos a más de un millón punto cinco de personas verdad porque padecen alguna condición crónica como la doctora elba mencionó muchas de nuestras personas tienen diabetes tienen asma o tienen verdad más de una condición crónica y volviendo a la pregunta pues mira yo creo que lo que nosotros hemos hecho es más que nada primero como ha mencionado a María Cristi y todas las demás siempre tenemos y ponemos en primer lugar a ese paciente en términos de prevención pues de qué prevención estamos hablando prevención primaria estamos hablando también de la prevención que en el caso de ese paciente que ya tiene la condición de diabetes que sabemos que se da que se ha exacerbado su condición o que está peor porque no ha ido al médico o porque no tiene el dinero para los medicamentos porque no está trabajando son tantos factores también como dijiste para trabajar todo lo que tiene que ver con prevención primaria y en el caso de los pacientes que ya tienen una condición crónica de salud nosotros trabajar con ellos y evitar complicaciones mayores pues definitivamente tenemos que considerar cuáles son esos determinantes sociales en dónde está la gente cómo acceden a los servicios buscar todas esas necesidades específicas de cada uno de ellos para entonces y esto lo digo más que nada como educadora en salud que soy siempre lo he dicho nosotros no podemos seguir diseñando y desarrollando programas educativos o iniciativas educativas si no consideramos esos determinantes sociales y esas necesidades y también tengo que destacar y no es parte de la pregunta pero yo creo que nuestro deseo y agradecemos muchísimo a la revista y al colegio de médicos cirujanos etcétera esta gran oportunidad de nosotros poder hacerle preguntas directas a los candidatos a la gobernación porque yo por lo menos en ninguno de los demás foros conversaciones o debates yo no he visto que se ha planteado y se ha desarrollado el tema de la salud como debería la salud es el aspecto más importante en la vida de cualquier persona y si las personas y el país la población no está saludable pues realmente verdad es muy poco lo que se pudiera hacer así que la salud es una de las cosas que hay que considerar como todas hemos dicho hay que pensar en estas próximas elecciones en que vamos a votar por nuestra salud y tenemos que conocer qué es lo que plantean y cómo van a conseguir lo que plantean los candidatos a la gobernación y cómo van a considerar también al tercer sector a estas organizaciones que ustedes están viendo aquí tienen todas más de 20 años ofreciendo servicios gratuitos y de calidad en muchas ocasiones sin presupuesto a las personas que padecen alguna de las condiciones que representamos a juicio de ustedes hay la conciencia necesaria en y partiendo de la premisa que menciona Brenda hay la conciencia necesaria en el sentido también de una parte importante como es la palabra acceso y acceso me refiero desde muchos de los pacientes pertenecen al plan médico de gobierno de la gubernamental de la salud son pacientes crónicos son pacientes que muchas veces para poder conseguir a un especialista su especialista ya están bastante descompensado como ustedes evalúan verdad y evalúan todo este año en esa apertura o flexibilidad o conciencia producto de la misma lección del COVID porque el COVID nos ha traído más allá de las lecciones de salud nos ha traído una una lecciones importantes en la vida de cada uno de nosotros para ustedes como 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 ustedes han palpado que todavía esta conciencia a nivel de lo que es la la unión con las organizaciones la la promoción de la salud está situada en estos momentos hace falta hay la apertura entienden realmente el trabajo que están realizando por ejemplo alianza los pacientes primero como como lo pueden describir bueno a mí me gustaría participar en esa pregunta porque porque yo creo que eso fue lo que nos unió verdad el el sentido de exclusión en todos los sentidos no solamente de las organizaciones de salud sino de las que trabajan en a nivel colectivo con el bienestar social del pueblo puertorriqueño si bien vimos que se formó un task force médico pero no así se le dio esa formalidad al al que trabajaba con todos los asuntos sociales y las consecuencias las estamos viendo ahora estamos viendo un aumento en casos de violencia están verdad contra menores contra la mujer en vimos la lucha por el asunto de la alimentación de nuestros niños vemos cómo se han afectado el aspecto de educación de nuestros niños no solamente el de la alimentación también fue la educación así que el el excluir las organizaciones sin fines de lucro que tienen una cercanía a las poblaciones más vulnerables que conocen dónde están las debilidades del sistema y que conocen las necesidades de la gente que te puede ayudar a integrar los recursos con las necesidades verdad las excluyes de toda toma de decisión pues vemos los resultados vemos las complicaciones en todos los aspectos sociales de la vida del pueblo puertorriqueño no por eso es que para mí es muy importante que cuando hablamos de salud se entienda que la salud no es un sector a mí me encantaría que cuando hablemos de salud todo el mundo entiende que si no hay salud no no hay productividad no hay verdad un pueblo que no está saludable no puede funcionar efectivamente para su para su gente así que la salud es parte de nuestro diario vivir y tenemos que aprender a desarrollar todos los aspectos de la vida en torno a la salud así que el saber identificar esos determinantes sociales que brenda hablaba es sumamente importante de que estamos en la salud de 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 la salud y ahí hay una palabra que para mí es maravillosa verdad y que está muy relacionado a lo que hablaba Belinda sobre el acceso y es la equidad verdad la palabra equidad que no es lo mismo que igualdad igualdad el mismo servicio a todo el mundo no y aquí no todo el mundo necesita exactamente los mismos servicios verdad es entender cuál es la necesidad a lo mejor uno necesita ir a su diálisis que en mi caso verdad el trabajo de nosotros pero en el otro caso no es solamente la diálisis es que necesita la transportación para llegar a diálisis porque si no no puede llegar a su tratamiento en otros casos es que no tiene un cuidador y la persona vive sola y no 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 es funcional solito no así que las necesidades de cada individuo y de cada grupo son diferentes y es importante que conozcamos ese entorno que se conozca esa realidad y esos determinantes sociales para que cuando hablemos de acceso a servicios de salud entendamos la importancia de que para una población en particular los esfuerzos se tienen que redoblar porque no es suficiente con simplemente tener una cobertura de salud el tener algo disponible no necesariamente significa que la persona puede llegar a ella así que en ese sentido a mí me parece que es bien importante el entender el impacto de lo que es la salud en nuestro diario vivir los determinantes sociales el acceso a servicios pero que todo se ofrezca bajo un criterio de equidad para la población si estamos en el entendimiento de que la salud es un interés apremiante para todos los gobiernos y que el acceso a los servicios de salud es la forma en que los ciudadanos y la población van a lograr tener esos cuidados entonces tenemos que entender lo que significa acceso y ahí vamos a identificar los problemas cuando hablamos de acceso y esto es algo que yo siempre le le enseñaba a mis estudiantes de la facultad de derecho de la universidad interamericana en derecho de salud cuando hablamos de acceso nos referimos a la cubierta que es lo que está escrito en esa póliza en ese contrato con su plan médico y el papel ya ustedes ya ustedes saben aguanta mucho 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 cuando hablamos de red de proveedores que es el segundo factor de acceso hablamos de que ese plan médico tenga contratado unos proveedores a nivel de todo puerto rico que yo no esté en mayagüe y no pueda accesar un médico porque el único contratado está en san juan a eso nos referimos con redes de proveedores robustas que estén contratados los proveedores que en realidad necesitamos y el tercer factor de acceso que es a lo que vamos con con la mayoría de nosotras en nuestras identificaciones de problemas es la cobertura y que es la cobertura cuando nos aprueban o nos deniegan toda la cubierta que está en ese contrato cuando el paciente de cáncer por ejemplo de seno le deniegan su mamografía cuando le deniegan su cirugía de reconstrucción de senos cuando hay decenas de leyes tanto federales como estatales que garantizan ese derecho del paciente acceso a esos servicios de salud cuando le deniegan a un paciente de diabetes el tipo de medicamento que escribe el médico no el que decide otra organización que no tiene una licencia para ejercer la medicina en puerto rico cuando nos deniegan herramientas tan costo efectivas seguras como las vacunas que son la herramienta de prevención de preferencia a nivel mundial porque sabemos que han dado resultados en la en la erradicación y en la disminución de enfermedades que pueden afectar gravemente nuestra calidad de vida o pueden ser tan fatales como resultar en la muerte así que definitivamente cuando estamos identificando los problemas de acceso a servicios de salud tenemos que educar a los legisladores tenemos que educar a los jefes de agencias y sus empleados en que no es sólo crear una ley más que diga en un plan médico que me van a cubrir mi diálisis no no es eso es fiscalizar es auditar que efectivamente le aprobaron ese servicio cuando lo pidieron en un tiempo razonable que debería tener horas por ejemplo en cáncer se acaba de aprobar la ley 79 ahora en el 2020 ahora en septiembre que te dice que cualquier medicamento tratamiento que se requiera para una paciente de cáncer tiene que ser aprobado en un término de 24 a 72 horas y si no es aprobado se va a considerar automáticamente como que fue aprobado ese es el tipo de legislación que nosotros necesitamos pero sabes que esa legislación como se aprobó esa legislación se aprobó lamentablemente por una tragedia por un sufrimiento en carne propia de uno de nuestros legisladores del senador correa que con una gallardía increíble ha compartido con toda puerto rico el testimonio de la muerte de su hija por cáncer no podemos esperar a que cada uno de estos legisladores o cada uno de nuestros jefes de agencias o gobernantes y le toque de cerca a la puerta una enfermedad crónica una enfermedad grave tenemos que hacer crear conciencia con estas alianzas como la de los pacientes primero para que se logre identificar los problemas y que entiendan que nosotros somos unos facilitadores para llevarle la información adecuada y al día que está en la calle que es lo que sufre sus constituyentes y que entiendan que nosotros podemos ser facilitadores en la implementación de todo ese plan de trabajo que conocemos como política pública en estos momentos también le damos la bienvenida a Lilian Rodríguez de la coalición de la conoción por puerto rico bienvenida a Lilian gracias por estar con nosotros y tienes un panel extraordinario no pensaba entrar pero de verdad que han hecho una discusión excelente así que me uno a las palabras de mis compañeras yo no adoro la entrevista pero también me hago me parezco un estudiante escuchándolas a cada una de sus partes porque lo que hablan es wow me quito el sombrero ante cada una de ellas antes de de hacerle una pregunta que le tengo Lilian quería preguntarle también a la doctora González y la misma realidad precisamente que describió la doctora Díaz y la INEP es la que está ocurriendo con los pacientes de enfermedades crónicas en Puerto Rico otra parte de la alianza de la prevención de enfermedades crónicas como ustedes también están viendo lo que es la falta de conciencia saludrista en ese sentido es la misma realidad puede compartir lo que ellas están hablando desde la perspectiva de la labor que ellas realizan pues sí estoy totalmente totalmente de acuerdo cuando Brenda desde su perspectiva de diabetes y mencionó las 500.000 personas pero es que 16% nosotros tenemos de prevalencia una de las más altas de la nación digo la segunda después de los indios Pima en Arizona pero todo lo que decía ella todo lo que decía María Cristi desde su perspectiva de cáncer hay un componente de que las tres principales causas de muerte en Puerto Rico son diabetes, cáncer, corazón, cáncer y diabetes había sido al revés corazón, diabetes y cáncer pero ¿qué me dice eso a mí? que nosotros tenemos que seguir trabajando fuerte con la política pública para que el gobierno que venga pueda entonces seguir en esa línea y que no se quede en el papel como decía me parece que Ángela era la que decía que están esas leyes y sí la licenciada que están esas leyes pero se quedan en letra muerta entonces no se les da seguimiento y no se cumple con lo que entonces se quiere hacer la educación es bien importante y tú que es que eres esto educadora es un rol que yo creo que es lo básico que va a cambiar las actitudes de los puertorriqueños porque en nuestra en nuestra concepción desde la la organización de alianza prevención enfermedades crónicas lo que vemos mucho es que la gente no está consciente de lo serio de las condiciones entonces con todo esto de la pandemia todos nos morimos de la risa porque escuchamos de que han aumentado cinco, diez libras quince libras la gente está comiendo más la gente está manejando no está manejando el estrés y a principio de la pandemia en marzo y abril yo hacía en mi página unas intervenciones cortas de que la gente tiene que empezar a controlarse no puede empezar a seguir manejando las emociones con la comida y entonces desde ese punto de vista obviamente sobrepeso y obesidad que son de las enfermedades crónicas que inciden en las otras tres lo que es la alimentación incide en la primera causa de enfermedades cardíacas la alimentación y el ejercicio de actividad física incide en la segunda que es cáncer y la tercera diabetes obviamente la alimentación porque es un manejo de la condición de que el páncreas no secreta suficiente insulina y la modificación de la dieta de la nutrición y la actividad física son importantes así que otra vez las tres principales causas de muerte en Puerto Rico tiene que ver con aspectos que nosotros como gobierno y como gente en general no hemos podido no hemos sabido manejar y hay que enfatizar en la educación así que vamos a velar cuáles van a ser las propuestas porque necesitamos cambiar poner en ejecución lo que está escrito en la política pública pero además empezar a cambiar la política pública para que se enfoque en la prevención de las enfermedades crónicas porque se va a ir por el chorro por decirlo de alguna manera coloquial los millones de dólares aunque se aumente el dinero si no podemos prevenir y no tenemos la función del dietista del nutricionista la función de la importancia de la actividad física vamos a seguir botando dinero por más dinero que tengamos si no lo utilizamos en lo que es prevención de las enfermedades vamos a seguir en el mismo círculo vicioso así que otra vez enfocarnos en actualizar lo que está en política pública escrita para que se haga y velar por política pública nueva que enfoque esos cambios en estilos de vida para prevenir las tres principales causas de muerte en la población puertorriqueña esta pregunta también verdad ustedes también ya han tenido varios de ustedes ya van a tener la oportunidad de ser parte del foro Vota Puerto Salud 2020 pero Línia usted ha sido parte de la colección de vacunación y de muchas otras entidades y yo le quiero preguntar específicamente a usted cómo 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 usted qué le ha parecido el que vivimos en una pandemia donde verdad que nos ha cambiado la realidad a todos donde básicamente todo lo que se puede proponer es subordinado a que el virus se maneje de manera efectiva verdad y pueda disminuir los casos para tú poder tener un resurgir en la economía podamos volver poco a poco a la vida normal y la educación sobre todo y que todavía en estos momentos no tengamos como país unas propuestas específicas y que también toquen la conversación de la prioridad que nos que les afecta a los pacientes sobre todo o sea cómo cómo usted ha analizado todo este panorama pues mira yo creo que nosotros estamos viviendo y lo he mencionado en muchas entrevistas lo que es un mundo sin vacunas precisamente COVID-19 nos ha enseñado el valor que tiene la prevención primaria y dentro de la prevención primaria está la vacunación el no tener una vacuna hoy para COVID nos demuestra cómo podemos cómo hemos podido a través de la historia controlar 17 otras enfermedades por medio de la vacunación que en este momento estaríamos pregando con COVID estamos empezando la temporada de influenza y si no la más tenemos controlada vamos a tener una epidemia dentro de una pandemia gracias a Dios hace más de 20 años no vemos un caso de sarampión pero en países tan cercanos como República Dominicana Haití que son países que simplemente cruzar como decimos en el campo cruzar el charco pudieran mostrar esas enfermedades y visitar nuestro país y comenzar tan sencillo como un contagio de persona a persona así que yo creo que la pregunta la primera pregunta que yo le haría a estos candidatos es ¿qué usted va a hacer los primeros 100 días de su gobierno para lograr controlar la pandemia la pandemia de COVID-19? y uno de los señalamientos que yo principalmente he hecho y he compartido con mis colaboradoras aquí es que uno no ha visto un trabajo de equipo no hemos visto un trabajo donde todos nos hemos podido sentar en una mesa hablar el mismo lenguaje y entonces uno dice que hay que cerrar el otro dice que hay que abrir el otro dice que nos exageramos en los casos otros dicen que no entonces eso es lo que le estamos llevando al pueblo estamos midiendo nuestras palabras no estamos midiendo nuestro mensaje para realmente comenzar a dar pasos agiantados y poder echar hacia adelante y debemos mencionar en esa misma línea disculpando la interrupción línea que todo el mundo se está enfocando también en que no en que no tenemos un número un por ciento mayor de ocupación de incentivo de intensivo disculpando o sea estamos esperando que realmente ocupemos cuánto las camas de una de las unidades más importantes que tienen nuestros hospitales no solamente para COVID sino para todos los pacientes que todo el tiempo estamos cargando para todas las enfermedades como el cáncer hacia eso es que te quiero llevar Belinda que nos hemos enfocado en el COVID-19 y nos hemos olvidado de los pacientes diabéticos los pacientes de cáncer los pacientes renales y esa ha sido la razón de ser porque esta alianza se creó porque hoy han habido más muertes por otras condiciones que por COVID-19 en Puerto Rico entonces estamos contabilizando solamente las muertes por COVID-19 y nos estamos olvidando de las mamografías atrasadas de las vacunaciones que se están atrasando en todos los niveles en los niños en los adolescentes en los adultos que los pacientes diabéticos por miedo y temor de no salir de sus casas se están descompensando que los pacientes cardíacos se están muriendo en sus casas que nuestros viejos están prefiriendo morirse en sus casas antes de morirse solos en los hospitales entonces ¿de qué estamos hablando? estamos hablando realmente de como país poner la salud yo lo veo como un valor un valor donde querramos ser un pueblo realmente saludable basado en lo que es la prevención y lo que es tratar de que esas enfermedades que están en una etapa inicial no se conviertan en una etapa más complicada por ejemplo ¿cuántos pacientes dentro de esta pandemia con diabetes ya deben de estar en fallos renal y deben de estar pasando del lado de Brenda al lado de Ángela o pacientes que tal vez están en un diagnóstico bien primario de cáncer y cuando llegan donde Maricristi ya llegan demasiado tarde así que yo creo que esto hay que mirarlo y entonces tenemos suficientes equipos de trabajo para que se nos asignen tareas y le digan a la sociedad americana contra el cáncer ¿sabes qué? necesito que me apoyes con tantos pacientes que me les enseñes a utilizar la telemedicina que me les enseñes a ver cómo ellos se pueden contactar con sus especialistas mira licenciada Sánchez yo necesito que Projean se ocupa de nuestras mujeres embarazadas que la sociedad americana contra la sociedad puertorriqueña de diabetes no se me concentra en estudiar o educar a los pacientes diabéticos o sea habemos equipos de trabajo que estamos dispuestos a trabajar de la mano con el gobierno no nos importa el color no nos importa el color nos interesan nuestros pacientes nos interesa el pueblo nos interesa esa persona que no tiene o los recursos o por sus determinantes sociales tiene pobreza no tiene transportación no tiene trabajo no tiene alimentación o sea hay tantos cosas tantos criterios que hay que mirar así que yo creo que todo jala ¿verdad? todo comienza en esa en esa falta de una vacuna para para controlar la pandemia sin embargo estamos a ley de nada de que se apruebe la pandemia o de que se apruebe la vacuna perdón y entonces ¿qué planes estamos haciendo? ¿nos estamos sentando a trabajar en un plan para Puerto Rico o nos estamos sentando a trabajar para ver cómo lo vamos a hacer? así que este grupo de trabajo que desde la primera semana de la pandemia que nos hemos unido a trabajar estamos trabajando para el paciente estamos tratando de hacer ese oído decirle al gobierno oye tendrás todas estas leyes aprobadas tendrás esta política pública pero no le está llegando al paciente y esa es la pregunta la gran pregunta que yo le haría a los candidatos ¿cuál es su plan para esos primeros 100 días y cómo usted va a garantizar que los fondos que recibimos lleguen directamente a los servicios de pacientes? si me permite quiero secundar a Lili porque es bien importante este mensaje uniforme educativo basado en evidencia médico-científica vis a vis unas campañas de terror y de miedo que han dejado a nuestros pacientes encerrados en sus casas sin atreverse a recurrir a las salas de emergencia cuando están en estado que necesitan ver a un médico cuando se han quedado encerrados y no han ido a sus visitas médicas no están visitando hospitales han atrasado cirugías que aunque les llamemos electivas no quieren decir que son opcionales y cuando se siguen atrasando mes tras mes fíjense que llevamos seis meses o más cuando se siguen atrasando mes tras mes está agravando la condición de esa paciente que necesita esa intervención quirúrgica así que este mensaje uniforme educativo basado en evidencia científica es lo que tenemos que llevar todos juntos como ahora en esta alianza de los pacientes primero vis a vis en la desinformación las campañas de terror y te voy a dar un ejemplo bien sencillo nosotros desde principios de febrero estamos educando a las mujeres estamos educando a nuestras embarazadas hemos comunicado con la asociación de hospitales y con cada una de las salas de parto de puerto rico para hacer un centro de maternidad y unos centros de parto seguros ante el covid diecinueve con cuartos preparados para pacientes que pueden estar infectadas y pacientes que no están infectadas y la campaña de terror ha sido tan grande que estas pacientes han decidido algunas para ir en la casa con el terrible efecto de que ya tenemos muertes de bebés por partos en las casas no podemos permitir que los pacientes interrumpan sus cuidados prenatales sus cuidados médicos porque la salud es primero a ese punto si me disculpa Belinda a ese punto que la licenciada eso es lo que quiero escucharla a todas que ella trae sobre el mensaje es bien importante todo lo que Lili nos dice sobre la vacunación para mí es tan tan importante y y me preocupa y me ocupa el hecho de que no estemos hablando precisamente de cuál es el proyecto que se va a seguir con la llegada de una vacuna porque todas las poblaciones que nosotros atendemos son poblaciones vulnerables y lo que puede formarse es un caos porque la gente no va a saber verdad cuáles van a ser sus instrucciones a seguir cuando llegue la vacuna entonces tenemos pacientes de diálisis pacientes de trasplante pacientes diabéticos pacientes de cáncer cuáles son las recomendaciones y ahí vamos a necesitar un apoyo completo de todas las asociaciones de especialistas y todo que nos digan cuáles son las instrucciones para cada uno de nuestros pacientes para nosotros poder educar efectivamente nosotros las instituciones somos un vehículo somos somos una herramienta para alcanzar al paciente pero necesitamos información necesitamos el mensaje necesitamos la evidencia necesitamos saber el conocimiento tener el conocimiento de cuáles son las recomendaciones para cada una de nuestras poblaciones ante la posible llegada de una vacuna verdad para nosotros ser más efectivos al dirigir ese mensaje también a mí me parece bien importante en que hablando de medios de comunicación y de mensaje el hecho de que ya van seis meses y que no podemos seguir llevando el mismo el mismo el mismo mensaje sin entender el momento que estamos viviendo en cada etapa verdad no podemos pedirle a un pueblo que mantenga una conducta cuando carece de información y entonces ese es el no tener la información que se necesita en cada etapa eso es verdad pues no es lo más fácil para nosotros de como yo le sigo diciendo a todos estos pacientes cómo proceder si el mensaje de nuestros líderes no cambia y en vez de cambiar hacia lo positivo y educarnos y mostrarnos con ejemplos concretos cómo podemos actuar se torna en algo de terror como decía la licenciada Linet y en algo punitivo verdad entonces la gente ante nuestros pacientes verdad nuestra población ante no saber cómo actuar no actúa punto es como que no sé si voy no voy si voy y me multan si voy y me acusan si no voy hay una confusión tan grande porque no hemos podido salir del mismo mensaje de que tienes que quedarte en tu casa de que usen mascarilla y te laven las manos y mantengas distanciamiento social con eso no podemos seguir manteniendo al pueblo si eso es importante y es parte de pero eso ya tiene nuestra nueva realidad es cómo aprendo a vivir con COVID bajo esta nueva etapa abriendo las escuelas abriendo verdad hay que aprender a vivir con COVID cómo lo hago ese es el mensaje que debo tener ahora COVID no ha desaparecido COVID está ahí pero el mensaje tiene que evolucionar de acuerdo al tiempo en que estamos ya van 6 meses pues hay que aumentar hay que ver que los medios de comunicación y las campañas sean verdad más abarcadoras vemos muchas iniciativas de campañas pero todas con el mismo mensaje usa la mascarilla mantén distanciamiento que está bien no es que esté mal pero es que tenemos que evolucionar verdad yo creo que yo creo que hemos logrado ya culturalmente aceptar la utilización de la mascarilla y estamos ya listos para movernos a un próximo paso de hecho ya yo no me encuentro una sola persona en la calle sin mascarilla obviamente yo creo que hay un concepto que es bien importante que nosotros lo logremos definir y lo que es lo que es el contagio comunitario o sea ya nosotros como dice Ángela estamos viviendo con el virus así que ya esto se convirtió en una enfermedad que la tenemos permeante en nuestras casas en nuestras familias con nuestros amigos y la utilización de mascarilla nos está ayudando muchísimo sin embargo yo creo que hay un mensaje equivocado y realmente es porque no está habiendo un mensajero y esto es bien claro verdad cuando tú hablas de un plan de comunicaciones en casos de crisis de manejo de crisis debe haber una sola persona y un solo mensaje y ese mensaje lo repite Brenda lo repite Lili lo repite Laura lo repite todo el mundo pero aquí hay muchos mensajes muchos mensajes distintos y eso está confundiendo así que yo creo verdad que lo que yo aprendería como aprendimos de la pandemia o del huracán María yo aprendería o yo diría que el aprendizaje es que no estamos aprendiendo a trabajar en equipo y tengo que confesar y se lo digo siempre a las muchachas la razón por la que yo motive la unión de esta alianza no fue por la razón que hoy estamos unidas fue porque lo primero que vino a mi mente fue wow los primeros pacientes que se van a tener que vacunar con una vacuna contra COVID son los pacientes de enfermedades crónicas y llamé a cada uno de mis colegas y les dije yo necesito que nos sentemos pero cuando empezamos a hablar y nos dimos cuenta que nos movían exactamente los mismos retos cómo ayudamos a nuestros pacientes cómo ayudamos a nuestros pacientes a que se reincorporen a su salud cómo nosotros podemos asegurar que no tengamos muertes extras como le llamamos las muertes extras por pacientes que no tenían COVID que no tengan COVID que no se contagien cómo logramos que no descuidemos la salud de nuestros pacientes y cuando nos dimos cuenta inclusive de cómo como organizaciones nos íbamos a sostener económicamente en medio de la pandemia nos hizo crear esta alianza de los pacientes primero así que yo creo que los gobernantes tienen los candidatos a la gobernación tienen un gran reto más allá del verano del 2019 yo creo que también hay un despertar en las organizaciones sin fines de lucro enfocadas en el paciente que reconocemos que tenemos un valor encomiable de ayudar a nuestros pacientes y que somos el que tenemos esa relación directa con el paciente y si los gobiernos o las agencias gubernamentales no capitalizan de esto incluyendo el sector privado entonces estamos perdiendo el tiempo estamos perdiendo el tiempo porque al final nos va a tomar un trecho largo que los pacientes entiendan que por ejemplo cuál es mi próximo paso pues yo tengo que ver cómo yo me reintegro a mis servicios de salud cómo yo voy a vacunarme a mi centro de vacunación cómo voy a mi a mi a mi nefrólogo o cómo voy a mi a mi oncólogo o sea pues entonces ahora tenemos que movernos a una nueva etapa una nueva etapa ya sea aprendiendo sobre telesalud sobre telemedicina ya viendo cómo podemos llegar a ese paciente pues nosotros ya nos estamos moviendo a esa etapa Belinda este grupo se está moviendo en esa área y la felicito por eso para la última pregunta verdad para para ya poder despedirnos le quiero hacer la pregunta a todas y que brevemente le puedan responder a toda la audiencia que se conectó con nosotros esta noche hablemos brevemente de propuestas desde cada uno de ustedes cuáles son por ejemplo desde el aspecto de la asociación puertorriqueña de diabetes alianza contra enfermedades crónicas la parte también del cáncer cuáles son las prioridades de cada población que ustedes atienen una verdad a nivel de política pública que lo puedan resumir brevemente para ver si de momento alguna algunos de estos candidatos puede buscar información las encuentran ustedes de primera mano en este foro y mira la tenga ahí anotadita quien quiere comenzar wow pero tú dices ahora mismo o sea la prioridad en el sentido para atender esta población en la realidad salud en la que estamos viviendo ya hablamos verdad de todas las dificultades de todos los esfuerzos cómo ustedes describir las poblaciones en estos momentos que ustedes impactan vamos a hablar ahora de la prioridad que se necesita a nivel de política pública en estos momentos para cada una de las poblaciones que ustedes atienden es que se necesita muchas cosas es que la pregunta la abarca ahora mira lo que está formando yo no sé una por otra involuntaria bueno pero es que se acuerda a su población yo creo que básico principal obviamente seguir aunando esfuerzos y que tengamos fondos para poder seguir educando más que nada a nivel de prevención y manejo pero en el caso de la población con diabetes que por favor busquemos alternativas para poder proveerle a nuestros pacientes que son muchos el poder tener sus insulinas sus medicamentos orales la bomba de insulina que algunos necesitan yo me iría por esa línea ¿verdad? pero son muchos proyectos de ley los que tenemos en mente pero eso sería maravilloso yo puedo mencionar yo puedo mencionar nosotros tenemos dos leyes que por falta de tiempo sí quiero mencionar y son la ley 275 del 2012 la carta de derechos de pacientes y los sobrevivientes de cáncer esa ley está desde el 2012 como dije y nosotros necesitamos que esta y otras leyes que se han escrito y entre ellas la ley 79 que mencionó la licenciada que fue reciente nosotros necesitamos que el gobierno tenga la voluntad la voluntad de hacer cumplir estas leyes leyes hay en cuanto a políticas públicas leyes espectaculares que dan un acceso a tiempo y de calidad a los pacientes de cáncer pero necesitamos que que tanto ACES en el momento que es el ¿verdad? el ente regulador de las aseguradoras el departamento de salud el comisionado de seguro que hagan cumplir estas leyes que se desarrollen y cumplan con los reglamentos necesarios para que estas leyes sean efectivas porque leyes tenemos y tenemos leyes bien intencionadas y bien escritas como dijo la licenciada Lineth Sánchez necesitamos que esas leyes se hagan cumplir eso es lo que no hemos podido adelante ¿quién es la próxima? Pues fíjate Belinda en los tiempos de COVID-19 y esta pandemia ha sido muy llena de retos pero también nos ha dejado muchas enseñanzas y yo espero que legados que podamos continuar aún cuando se acabe la pandemia y a qué me refiero la flexibilización que ha habido durante la pandemia en el acceso a servicios de salud para el paciente ¿por qué nosotros no podemos dejar esas flexibilizaciones como algo permanente si ya tenemos las métricas de que ha funcionado y a qué me refiero a que la paciente no necesita referido durante la pandemia la paciente pudo ir a su especialista a su subespecialista puede ir a su oncólogo sin necesidad de pasar dos, tres, cuatro visitas tardarse meses antes de que el médico primario la refiriera a ese oncólogo y si pudiera darse la cita podía tener sus medicamentos de mantenimiento de sus condiciones crónicas sin necesidades de preautorizaciones porque sabemos que todos los meses necesita ese refill entonces esas enseñanzas que nos ha dejado la pandemia y la flexibilización del uso de la telemedicina para tener esos contactos con nuestros pacientes y con toda la población que necesita acceso a servicios de salud inmediato y tal vez no pueden físicamente llegar tenemos que dejarlo como el legado positivo de la pandemia y ese tiene que ser uno de los mensajes de toda esta alianza de pacientes primero de que tenemos que tener esos accesos que no nos vuelvan a imponer las barreras que no nos vuelvan a poner los obstáculos y en términos de salud de la mujer que el médico primario de la mujer sea el ginecólogo obstetra que la mujer no tenga que pedir permiso para hacerse su papanicolada o ni su examen de senos ni su mamografía que la mujer madre de niños que tiene su recién nacido no tenga que pedir permiso para llevar su hijo a un pediatra ¿por qué? porque el médico primario de una mujer es el ginecólogo obstetra y el médico primario de un infante de un niño en un adolescente es el pediatra pues vamos a eliminar esas barreras y esos obstáculos que lo único que hacen es aumentar la falta de salud y bienestar en nuestro pueblo y los costos también exacto Ángela Ángela pues yo estoy muy de acuerdo con la licenciada Lineth Sánchez ¿verdad? en términos de que necesitamos por ejemplo las regulaciones de todo lo que tiene que ver con telemedicina telesalud exceda más allá de diciembre ¿verdad? como está actualmente contemplado para nosotros también es bien importante lo estamos viendo en nuestra población cada día más las consecuencias que no se separe la salud mental y emocional de la salud física que se entienda que salud es integral ahora mismo lo que está ocurriendo con nuestra población es que los niveles de ansiedad están aumentando los niveles de depresión están aumentando el cansancio está aumentando y la gente quiere abandonar más sus tratamientos así que tenemos que contemplar los servicios de salud mental y emocional de igual forma que la salud física hay que integrarlo no lo puedes tratar por separado en el caso de la población de la comunidad renani obviamente nosotros tenemos dos proyectos que nos interesan muchísimo darle continuidad es uno la ley para verdad lo que es la salud renal yo no quiero seguir hablando de enfermedades renales yo quiero hablar de salud renal de prevención quiero que la gente entienda en el país que es importante que se sepa que todos tenemos unos órganos que se llaman riñones y que se pueden ver afectados por la hipertensión que se pueden ver afectados por la obesidad que se pueden ver afectados por la diabetes por factores genéticos por la edad son tantas cosas que tenemos que hablar de salud renal así que contemplar un proyecto donde vayamos con ese enfoque de salud renal verdad y me parece que hay una política pública similar en el área de cáncer así que lo que estamos tratando es de que verdad veamos esta parte tan importante que a la larga también tiene una gran carga económica sobre el sistema de salud y el último y la importancia vital que tiene el que mantengamos un registro de pacientes con enfermedades renales en Puerto Rico lo vivimos en María todos los alcaldes lo dijeron dónde están nuestros pacientes renales cómo los ayudo esto no se resuelve en un día darle una transportación y llevarlo a diálisis esto es un tratamiento constante por lo tanto tenemos que tener un mayor control sobre esta población en Puerto Rico tenemos que tener mayor conocimiento lamentablemente el registro de pacientes renales solamente se hace en etapas terminales y quiere decir que en diálisis y está el control completo de esa información a nivel federal nadie en Puerto Rico tiene acceso a esa información por lo tanto tiene que haber un componente aquí de política pública que nos ayude a si no tenemos acceso a ese registro de enfermedades renales en etapa de diálisis que por lo menos aquí podamos construir el nuestro verdad que esté alineado al federal pero que se contemple desde estadios tempranos que podamos entonces ayudar a navegar al paciente en este sistema que tenemos como tal así que esas son yo creo que las áreas dentro de la comunidad renal que realmente nos interesa que se trabajen como pilares dentro de lo que es la política pública en los próximos años bueno no nos queda tiempo para más yo les agradezco a todas que hayan aportado todo este conocimiento verdad tanto para nuestra audiencia que está conectada con nosotros como también para todos los médicos y para todas otras organizaciones que también como ustedes necesitan en estos momentos el apoyo y tienen necesidades con otro tipo de pacientes así que también las esperamos a todas en sintonía este próximo domingo a las 8 de la noche por mega tv en el foro por la salud 2020 y que ustedes mismas puedan evaluar estas propuestas y ya saber cómo pueden redirigir los esfuerzos desde cada organización que ustedes están en beneficios de todos los pacientes porque como ustedes dicen los pacientes primero así que gracias a todas esto es todo por hoy les agradecemos a todos la sintonía manténganse conectados a medicina y salud pública y recuerden que estamos en las redes sociales bajo revista MSP hasta entonces la sintonía